Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los tenis de la marca New Balance. New Balance es una compañía ya añeja, tiene muchos años, tiene más de 100. Fue fundada en 1906 en Boston por un inmigrante inglés llamado William Riley y es en Boston donde siguen todavía los cuarteles generales de esta compañía porque también ya fabrican en otros lados, incluso en Inglaterra, pero sus cuarteles generales siguen localizados en la ciudad de Boston. Muchos ignoran cómo es o cómo se desarrolló esta marca New Balance, pero su mercado nicho eran las plantillas ortopédicas. De hecho, el nombre viene de la observación de Riley acerca de cómo caminaban las gallinas. Riley observó que las gallinas, fíjese usted que es raro, observó cómo caminaban las gallinas en su patio y se dio cuenta que éstas se apoyaban y balanceaban muy bien sobre tres puntos, o sobre los tres deditos de la pata de la gallina. El nuevo Balance o New Balance viene del diseño de plantillas con tres puntos que mejoraban el confort en el calzado. Ya en 1934, William Riley se unió con Arthur Howe, quien pretendía vender calzado para personas que tenían que estar de pie todo el día por su oficio, como por ejemplo los policías. Para los años cincuenta ya había una alta demanda de New Balance y la compañía pasa a manos de la hija de Arthur Howe y su esposo. Fueron ellos quienes llevaron la marca al cielo, concentrándose en arcos para los zapatos de oficio. A principios de los sesentas se lanzó el New Balance Track Stair, una zapatilla deportiva de alto rendimiento. Se distinguía por su suela con ondas, ondas que ayudaban a la atracción de los atletas. Para entonces, los equipos de atletismo del MIT y de la Universidad de Boston comenzaron a usar la marca. Pronto se popularizó entre los corredores y una distinción de la marca es que no financió a corredores nunca. La familia creía que los compradores debían confiarse de la zapatilla únicamente fijándose en su calidad y en quién la ostentaba. En los años setentas, la marca fue vendida a alguien fuera de la familia, pero entonces ya eran muy populares entre equipos de atletismo alrededor de Estados Unidos. Y en esta década, realizaron campañas dirigidas a corredores, siempre enfatizando el confort que ofrecía el zapato. En ese entonces, la marca todavía era muy pequeña, tenía apenas seis empleados que fabricaban 30 pares diariamente. El zapato se expendía por correo tradicional. Y quiero decirle que en la fabricación de zapatos, 30 pares es una buena cantidad, no es tan poquito. Fue hasta el año 2013 que New Balance empezó a concentrarse en otros deportes, como el skateboard, con el New Balance Numéric, supervisado por el skater Jamie Thomas, y en el año 2015 se interesaron por el fútbol. Hoy, el 30% de sus productos son manufacturados en Inglaterra y el resto casi en su totalidad se fabrican en Massachusetts. Como consecuencia de esto, por no fabricar en Asia y por concentrarse en aspectos técnicos como insertos de gel para hacer más cómodas las zapatillas, o por tener una variedad de tallas y de anchuras más amplias que el común de las marcas, el calzado es un poco más caro que otras marcas, pero sí encuentra usted diferentes anchos, diferentes largos y diferentes calces en esta marca. La relación de New Balance y Trump, fíjese usted cómo son las cosas. New Balance fue un crítico acérrimo de Obama, pues condenó el apoyo que éste le dio a los tratados del Transpacífico, ya que facilitaban la manufactura de zapatos que no ocurría en Estados Unidos. Cuando Trump ganó, el vicepresidente de New Balance no pudo sino congraciarse con él y dijo que con Trump seguro que las cosas ya serían muy diferentes. Y quizá lo serían. Mucho se rumoró incluso que New Balance donó hasta $400 mil dólares a la campaña de Trump. Por ahora, son la segunda marca de tenis más en Estados Unidos siguiendo a Nike. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que esto les dé una visión más amplia de lo que es el tenis New Balance, que tiene sus características muy particulares. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita, para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Amérez de Timberland. ¡Gracias!